Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de este evento que publicaron ayer en la página oficial de Genshin Impact, así que no te lo pierdas, suscríbete, dale like y empezamos. ¿Qué nos van a dar con este evento? Utiliza el filtro de regla aumentada de Amber para tomar una foto, publicando en las redes sociales, podrás participar en el sorteo de premios. ¿Cuáles premios? Un paquete con almohada, una figura acrílica, una insignia, un sticker acrílico de Amber, solamente para 50 personas y además, otro que sí es global, resuelve rompecabezas del evento de Amber, si alcanzamos los 50.000 participantes, concederemos recompensas exclusivas. ¿Cuáles son estas recompensas? A ver, ¿qué dice acá? Dice, 10 manzanas, 10 filetes de barbacoa, plato amontonado de Mondstadt, tostada del pescador, experiencia del aventurero, mineral de refinamiento fino. Los que jugamos la beta en China deben estar de acuerdo conmigo en que las recompensas de abajo no son la gran cosa, la verdad, pero lo que nos interesa es lo de arriba. Mira, un paquete de una almohada, eso sí nos interesa. Una figura acrílica de Amber creo que a todos nos interesaría tener, así que vamos a empezar paso a paso cómo explicar y cómo poder participar de este evento. Ok, primero vamos a visitar la aplicación de Instagram en nuestro celular. Entonces, vamos a la opción de búsqueda, ponemos Kenshin Impact, le damos a la primera opción y después le damos a la cara sonriente de los filtros que aparecen en la imagen. Nuevamente nos va a salir los seis filtros, seleccionamos cualquiera de ellos y después le vamos a dar en probar el filtro. Una vez que se haga esto, vamos a poder tomar la foto con Amber. Quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que a algunos no les ha parecido el icono de filtros en la página de Instagram de Kenshin Impact, así que en la descripción del vídeo voy a dejar el link directo a los filtros para que puedan tomarlo. Tengan también en cuenta que estos filtros de realidad aumentada no están, puede que no sean compatibles con celulares antiguos, ¿no? O sea, si es que no pueden porque su celular no soporta la realidad aumentada, pídanse prestado de algún amigo, de sus familiares, si tienen un celular más moderno, para que les ayude a hacer este tema de las fotos. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Tenemos seis filtros de Kenshin Impact. En cada filtro va a venir Amber y una pieza de un puzle. Lo que tenemos que hacer es tomar una foto con cada filtro. Una vez que tengamos las seis fotos, recortamos las piezas, la pieza del puzle y lo armamos en una foto. Entonces, una vez que tenemos ya nuestras siete fotos, yo en este caso hice un collage de todas, la ponemos aquí, la subimos, ponemos los hashtags que nos pide, lo voy a poner en la descripción también del vídeo. Vamos a ver un mensaje, suerte a todos, punto, tuiteamos, lo puedes publicar en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ten en cuenta que tiene que estar en modo público para que puedan asegurarse que lo has publicado, ¿no? Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Faltan pocos días para que salga la global, así que estaba pensando en hacer dos sorteos. El primero es sortear un pase de batalla y el segundo, sortear una cuenta con un personaje o arma cinco estrellas, ya que para cuando salga la global voy a estar haciendo stream mientras reroleo tratando de conseguir al personaje Kiki. Y si en alguno de esos reroleo sale un personaje de cinco estrellas que a algunos de ustedes les interese, pues se lo puedo sortear entre todos los que están viendo o hacemos un torneo masivo. Ya veremos. Déjenme en los comentarios si desean que les regale una cuenta de cinco estrellas. También apóyame suscribiéndote al canal, dándole like, compartiendo con tus amigos, eso me ayudaría mucho para poder iniciar este canal, para que pueda avanzar, pueda seguir adelante, me motive a seguir subiendo vídeos. Eso sería todo, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.